Moda y realeza se dan cita en el evento solidario de Mónaco con Alberto II y su esposa Charlene como anfitrión esa noche en Mónaco consiguió robarle el protagonismo a la semana de la moda de París por unas horas gracias a una mediática o gala benéfica en la que numerosos rostros conocidos de ámbitos totalmente diversos se dieron cita para luchar contra la polución en los mar. Alberto II fue el encargado de organizar la Global Ocean Gala que se ha celebrado por segundo año consecutivo y busca visibilizar la lucha contra la contaminación de los océanos y recaudar fondos para la fundación que creó el príncipe con el fin de preservar las especies en peligro de extinción y desarrollar áreas marinas protegidas. Junto a Alberto y su esposa Charlene han acudido otros miembros de la familia como sus sobrinos Pierre y Andrea Caciragui acompañados por Beatrice Borromeo y Tatiana Santo Domingo. Junto a ellos han posado la cantante Katy Perry acompañada por primera vez de Orlando Bloom y supermodelos de la talla de Alessandra Ambrosio, Lai Ribeiro, Isabel y Fontana que han empatado con su looks de alta costura. El hijo pequeño de Carolina de Mónaco y el fallecido Stefano Caciragui conformó junto a su mujer una de las parejas más buscadas de la noche. Pierre volvió a ser galón a vez más de su impecable estilo al lucir un traje negro de doble botona dura al que sumó pajarita tono y mocasines de terciopelo con detalles bordados. Beatrice, que hace apenas unos días hacía aparición en varios desfiles de la Fasione U de Milán, apostó por un vestido largo en tono crudo cuajado de flecos y decorado con pequeña lentejuelas al que agregó una estola de pelo y bolso de mano metalizado. Alberto Segundo y Charlene de Mónaco ejercieron una vez más de perfectos anficiones en una noche en la que la solidaridad y el glamour se dieron la mano. Él apostó por la elegancia del smoking clásico, mientras que ella brilló con un diseño digno de cualquiera de las grandes alfombras rojas de Hollywood. Charlene optó por lucir un vestido azul marino largo con mangas tipo capa y escote asimétrico ornamentado con detalles de pedrería sobre el hombro izquierdo que la encumbró como una de las más elegantes del evento. Su sobrino Andrea Casiragui posó junto a Tatiana Santo Domingo, que acababa de llegar a Mónaco, tras pasar unos días en Mallorca con motivo de la boda de una amiga. La estadounidense se decantó por una creación larga y muy vaporosa confeccionada en gaza verde menta con volantes en las mangas y el bajo de la fata y lazada al cuello. Aportó el toque de originalidad gracias a su colorido bolso de mano con forma de libro. Junto a los miembros de la realeza monegasca, posaron actores como Orlando Bloom o Olga Kurilenko, cantantes como Katy Perry, que apostó por Tom Ford, y supermodelos de la talla de Alessandra Ambrosio. Lair Ribeiro, Tony Garry, vestida con un traje rosa flor de Victoria Jess, o Isabella Fontana, que escogió un diseño azul eléctrico de Missoni. Las brasileñas desfilaron juntas por la alfombra gris con dos impresionantes estilismos que enmarcaban sus curvas. Lair usó un vestido blanco de pronunciado escote en P, y falda de flecos brillante sobra de la diseñadora Alexandra Vidal, al que le usmó maxi pendientes de diamantes de Orlov, mientras que Alessandra se decantó por un naked dress decorado con pedrería plateada perteneciente a la colección Primavera 2018 a alta costura de Suai Murat. Lair usó un vestido blanco de pronunciado escote en P, y falda de flecos brillantes 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 en P.